Para seguir viviendo Con todo lo que está pasando y algunas cosas que escuchamos ya no sabemos si creer o no Imágenes que vimos ayer, imágenes espectaculares Un meteorito, un meteorito es lo que me dicen, lo que decía la gente ayer en redes Quisimos hablar con un experto, quisimos hablar con Abraham Levy Que nos aclaró todo referente a lo que pasó ayer Y la nota es de Juan Méndez, adelante Mientras el país aplaudía a los héroes de esta pandemia en el cielo Un acontecimiento se dio Y precisamente en nuestro espacio Algunas personas lo pudieron apreciar en Lima e Ica Pero de qué se trató, despejamos nuestras dudas con un experto El hombre del tiempo, Abraham Levy, nos aclaró el tema Nos hemos encontrado en el espacio, la tierra con una roca Con una roca que debe medir un metro más o menos de diámetro aproximadamente Y ese encuentro sucede a gran velocidad Por su tamaño se trató de un meteoro Y existen imágenes impactantes que se propalaron rápidamente También las fotos falsas aparecieron, como siempre, en estas ocasiones Este tipo de fenómenos son extraños de ser vistos Y la Luna tiene algo que ver Todo el espacio está rodeado de pequeñas piedras y rocas Que son o residuos de la formación de nuestros planetas Que están dando vueltas alrededor del sol O restos de la Luna o de Marte La Luna está llena de cráteres ¿Qué cosas son esos cráteres? Son objetos que han caído del cielo y han impactado, han producido un cláter Y este cráter ha eyectado, ha diseminado partículas Pequeñas piedras hacia el espacio Algunas empiezan a dar vueltas alrededor del sol o de la tierra Y eventualmente nos mapean Si bien es cierto, es poco usual apreciarlos Son comunes Y algunos han dejado ciertas muestras de su impacto con la tierra Como temblor que hemos sentido Ha impactado de adentro con la tierra Ha impactado Ahora por ejemplo, ellos dijeron en Pichacane Han sentido pero solamente Hemos tenido episodios en Julián Hace unos años de un objeto que cayó en la superficie Hizo un pequeño cráter Ahora en el mar no tenemos como saberlo Pero por lo que se ha podido apreciar en los videos Este objeto se ha desintegrado por completo El álbum no será Y ahí quedó El peruano siempre ingenioso y divertido Con la velocidad de un meteorito Los memes llegaron Y en esta época de pandemia En la que estamos alarmados por lo que viene sucediendo Nos faltaron quienes inquietaron Y asustaron a miles Prediciendo desastres Estamos viviendo en un planeta El planeta es una nave espacial Que está dando vueltas Y se encuentra con objetos Y nada, es parte de nuestra vida Como nos ha tocado enfrentar esta epidemia Que vamos a vencer Estoy completamente seguro Y vamos a seguir saliendo y evolucionando adelante Como siempre Y el llamado a la calma También se dio por el lado del Instituto Geofísico del Perú El astrónomo del IGP pidió a la población No alarmarse Porque es un acontecimiento normal y usual Dijo que miles de meteoros La gran mayoría de ellos Muy pequeños Ingresan a nuestra atmósfera Todos los días En el caso de este meteorito Resultó ser la excepción Debido a que presentó un mayor tamaño Y fue muy veloz Ya lo sabe Fue un meteoro Es común Y no es el inicio del fin Sigamos cuidándonos Que el universo continúa Con sus espectaculares eventos Mientras nosotros Estamos en la lucha Contra un enemigo mortal Bueno, para la gente que lo vio Ha sido muy emocionante Yo me acuerdo Cuando éramos chicos Iba a pasar el cometa Halley ¿Te acuerdas? Que pasa acá 75, 76 años Y claro No me acuerdo el año Pero la cosa es que yo fui con mi familia Para poder ver el cometa Halley La verdad, la verdad Yo no lo vi muy claro Pero mucha gente sí lo vio Y era un momento pues Increíble Como cuando hay eclipse lunar La gente le interesa Y lo de ayer Justo en estas épocas Pues genera un poco de miedo Pero no Es común Ya lo ha dicho el especialista Abraham Levy Así que ya sabemos A qué atenernos Nos vamos a ir a un corte Venimos todavía con más Aquí en la banda de Chile